Gondi 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 Me olvido de cámara lenta Gali P-47 Vamo Merge Merchie Amagó a dormirse Mi piloto ¡Opa! ¡Mirá como me sacudo! ¡Otra vez! ¡No! 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 Perdí una ala, chicos ¿Te chocaron? ¿No querías ala? ¿A la clip? Ahí tenés Sigo volando, boludo, super clip Super clipper Super clipper Mega clipper Sustentá con el fuselaje Chicos, no vuela No, te falta un ala, vos también Chicos, no vuela ¿Y el P-47? ¡No, boludo! ¿Otra vez nos las repos? ¡No, boludo! ¡Qué frustración! ¡No, no! Para seguir la pelea Yo pensé que cuando Yo solo perdí el ala, dije ¡Capaz que sigue! ¡No, no! Hasta que vi que faltaba un pedazo de avión Como al IA-17 no lo puedo El Fair Fight Qué lindo es ver desde espectador todo, ¿no? Sí, sí, sí ¡La puta madre! Perfecto Le decís el lado bueno Le estoy enviando un Mustang pero no sé a quién Estaban teniendo muchos accidentes A mí A mí Sí Yo estoy con el otro Mustang Y el otro Mustang entendió Hay un Mustang que está Entendió que nos lo venía a girar Y se me escapó mal La velocidad con la que entras en pérdida en este avión es Hermoso Tengo mi compañero y a... Ah, sí, 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 sí ¡Jodeme que caíste! ¡Ah! ¡Uff! ¡No! ¡Casi! ¡Mato! ¡Mato! ¡Uff! ¡Ese motor humea aceite! Sí ¡Vamos más, dog! ¡Aaah! Me parece que cagues, ¿eh? Vamos, que todavía sirve ¡Ah! Che, boludo, lo recagué a balazos Es increíble Y ahí se sumó otro más A repartir balazos Guarda que viene un P50 en otra ¡Ah, fuck! ¡Pena! Ah, avísame Te avisé que venía atrás Bueno, saca las ruedas ¡Uy! ¡Claras! ¡Claras! ¡Cineande! Me fui Mirá que acá no te perdono En cuanto estás en tierra, ¿eh? No Pero bueno, quiero morir en paz Mirá el rebote que pegó, boludo ¡Hijo de tú! Mirá justo ¿Qué hay? Ah, los cadáveres de otro avión Esto va a ser una cacería Me uní acá, Fissa ¿Qué divertido es esto? Dos contravenos es lo más divertido que hay En el río Cuando estás del lado de los dos ¿No? De la mayoría Claro Bueno, acá estoy ¡Olé! ¡Uy! ¿Cómo quedó este avión? ¡Uy! Está tirando Mirá que estoy un poco en el medio, Fissa Sí, te vi medio tarde, pero ahora te vi Mentira que estoy fijado con el ojo en el otro Ponele el web Me cruzo ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ni se tocan! Y la damos de nosotros ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, pasa eso! Yo me estoy sacrificando por el equipo Le estoy sacando a Forti de encima Sí, es cierto Es cierto eso Estás jugando con la geografía, Mando Sí, pero en la altar afán me cagabas Por eso Se metió por un barrio Me va a hacer sobrevolar donde me cagan a piedrazos a mí Ahora tiren Bueno, me voy a ir porque tengo que laburar mañana ¡Ah, caramba! ¡Uuuh! ¡Dale, dale! ¡Un saludo, gente! ¡Gracias! ¡Un gusto! ¡Gracias! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos la próxima! ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¿En qué película era que se cagaban lo que hacía pasar por una torre y lo cagaban a tiros? ¡Ay! ¡No! ¡Uy! 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 ¿Cómo pasó eso? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cómo zafó! Y sin timones es una destreza ¡Ah! ¡Ah! ¡Golpe por golpe fue eso! No sé quién es quién ahora Diría príncipe ¡Jajaja! ¡Groso príncipe! ¡Uy! ¡Me van a cagar a tiros! ¡No! ¡Pero qué hacía la estrenfólica! ¡Escuchó el! ¡Está rara! ¡Hmm! ¡Hiergren! ¿Cómo la está aguantando Matdo! ¡Hiergren! 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 Dale caña, dale caña, uy no Uy, 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 el árbol Do some pilot shit Uff, le llevaste un par de hojitas Uy, bol... no, ahí sí, ahí me dio Ah, ahí entró, eh Mirá Uh, se plantó, uh No, 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 no ¿No? ¿Acortaste? ¿Estás haciendo a propósito eso? Ah, el motor es... No, uh... Ahí entré, ahí entré ¡Oh, oh, me lo llevo puesto fisao! Me muero, no Lo esquivé justo, boludo Te digo que siguen trancurados Vamos a volar totalmente descoordinados Sí, sí La bolita, la bolita Mirá cómo va a volar Esto es digno de filmar Estamos dando una murra, pero... No, 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 esto es... Completamente desvenilante Ahí va, ahí va ¡Vaul! Sigue volando Increíble, boludo, que siga volando Ahí la quedó Ahí la quedó Sí, empecé Sigue, sigue, sigue Ahí lo recagué a tiros, boludo Entraron todas Sí, boludo Sigue, eh Se lo apague con la tele Apagó la tele Apagó la tele No, con la 20 dólares está tirando, boludo Uh, se apagó la tele Se apagó la tele Se apagó la tele Ahí va Saca un screenshot de los aviones ganadores, por favor ¿Eh? Boludo Eso porque... Increíble Después discuten ahí sobre cuál es Increíble Es gracioso Es muy gracioso, boludo Ahora vamos a quedar tres contra dos